Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si el que hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Es imposible que hayas olvidado que Entre mis sábanas te descubrí mujer Dime dónde te escondes Tú naciste para mí Aunque te quieras mentir Te llevaste tatuado mi nombre Baby tú lo sabes Que soy el hombre que hace Que vueles sin alas, que inales y exhales Oh baby tú lo sabes Que soy el hombre que hace Que vueles sin alas, que inales y exhales Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí y es mi nombre El que llamas Dime si el que hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Como lo hacía yo Como lo hacía yo Como lo hacía yo Amor Como lo hacía yo Como lo hacía yo Gracias.